Hola a todas y bienvenidas un día más al canal hoy os traigo un vídeo que estoy segura de que os va a encantar porque siempre que los hago me decís que os gustan muchísimo y que los haga más a menudo así que bueno, como ya hemos empezado esta acción nueva he dicho venga, voy a hacer un nuevo 7 días 7 looks así que nada, versión otoño además ahora que ya estoy un poco más instalada en el piso nuevo que sabéis que he estado de mudanza pues me apetecía mucho hacerlo si no me seguís por Instagram os lo dejo por aquí debajo que hoy os voy enseñando todos los días mis looks vamos hablando por stories, por privado así que bueno, si queréis pasaros por allí pues yo feliz y nada, que espero que os inspire mucho que todo lo que sea de temporada os lo voy a dejar en la cajita de info y lo que no pues es simplemente para que cojáis ideas y os inspireis en las combinaciones y que seguro que tenéis prendas similares o en casa o en las tiendas ahora mismo así que eso, que espero que os guste mucho y vamos con el vídeo Bueno, primer día de este 7 días 7 looks os voy a enseñar el look que voy a poner para ir esta tarde con mi madre a dar una vuelta por el centro comercial y tal que queremos ver unas cosas en Mesons Dumont y ya de paso pues a ver si me hace alguna fotillo aparte estoy aprovechando para grabar por si tengo la cámara ahí detrás preparada, la grande y nada, lo que llevo es este chaleco que es de Zara, de ahora de nueva temporada en traje como, o sea en traje, en tela como de traje que me encanta, de verdad estoy obsesionada con los chalecos si me seguís por Instagram me habéis visto ya varios así que me encanta estos vaqueros que sí que no son de temporada son de mango y son de talle alto son ceñiditos por arriba y luego hacen totalmente palacho recto abajo y tobilleros y las combes de leopardo que también tienen ya un año y medio o así así que un par de años incluso así que nada, este es el look que voy a llevar para eso para una tarde de dar una vuelta compras, no sé si compraremos algo pero bueno, eso cómodo y aunque bueno, sé que a lo mejor en algunas ciudades pues esto ya no lo podéis llevar porque hace frío aquí en Valencia es que de verdad tengo que ser realista no me voy a poner un look que no es real y que no es el que me voy a poner hoy pero aquí hace mucho calor todavía entonces es lo que yo me voy a poner y nada, nos vemos mañana bueno, segundo día del 7 días 7 looks y este es el look que me he puesto para trabajar nada, mascarilla por supuestísimo estos pantalones negros que son de tejido modal tobilleros así súper anchos cómodos de Mango Outlet las zapatillas del pool que me compré a principio de año camiseta blanca básica que esta es, no sé, tiene años ya es de Zara, normal y esta blazer que es de esfera pero que me la compré en rebajas así que ya no está disponible pero que me encanta el color como verde amarillo pistacho que aquí no lo veis bien pero bueno, es una pasada y el maxi bolsa que me pongo siempre de Zara del año pasado para trabajar y nada, la chaqueta esta la llevo ahora un poco por si refresca por la mañana pero que realmente dan de máxima 28 grados así que en breve me la voy a quitar pero bueno me llevo una chaqueta ya por la mañana por si tengo frío y listo este es el look al completo hasta mañana tercer día de este 7 días 7 looks y bueno, hoy me quedo en casa teletrabajando así que llevo un look pues eso, muy cómodo este cardigan cortito de punto de media manga de Zara del año pasado de rebajas que es chulísimo porque lleva como el hilo brillante y los botones son una pasada mirad, son como brillantitos uy, por qué no me ha... por qué no por qué no enfoca bueno, ahí creo que los apreciáis luego llevo estos vaqueros de tiro alto rectos de H&M también son del año pasado en color como veis que yo creo que son... que quedan bien y son súper cómodos para estar sentada para aquí y para acá y nada y las zapatillas de estar por casa porque como os dije en el vídeo de un look a una ocasión o una ocasión a un look ya no me acuerdo no os voy a engañar yo cuando teletrabajo voy con zapatillas a estar por casa porque es el calzado que a mí me gusta llevar para estar por casa y como ya hace fresquito que de hecho está nublado que yo creo que va a llover porque dan predicción de lluvia me voy a poner calcetines porque ya tengo un poco de fresqui en los pies y como voy a estar toda la mañana y todo el día sentada ahí en el escritorio seguramente que me dé más frío y a mí lo que primero se me congelan son los pies no sé a vosotras así que me voy a poner calcetines y ya está me voy al lío así que nos vemos mañana bueno, cuarto día y este es el look que me he puesto para trabajar llevo una camiseta de manga corta a ver si os la enseño aquí de manga corta gris estilo polo pero muy muy fluida súper gustosa tipo tela de modal con dos bolsillitos de Massimo Dutti pero que ya es del año pasado llevo por dentro de este pantalón detalle alto tipo con pinzas pero también de tejido súper súper fluido que es de mango del año no, mentira de Zara del año pasado es como un verde botella no sé si lo apreciáis jaspeado muy chuli las zapatillas de pool y me he puesto esa rebequita de punto súper finita así como en un verde grisáceo que es de H&M del año pasado pero solamente para ahora porque cuando salgo pronto por la mañana pues hace fresqui pero vamos que en breve yo esto voy a todo el rato en manga corta y ya está y el bolso de siempre para trabajar el negro ese grandote de Zara del año pasado y este es el look de hoy y vale vámonos al lío hasta mañana y ya estamos a quinto día así nada ya se va notando el fresquito porque uff ya tenía un frío me he cambiado me había puesto una camisa más fluidilla pero me he puesto esta chaqueta top de punto que es cruzada es de mango de hace dos años por lo menos y debajo llevo una camiseta de tirantes de encaje que también es de mango de también hace dos años son color crudo estos pantalones que son tipo traje que además tengo la americana a juego también son de mango también de hace como puf estos sí que tendrán cuatro años por lo menos y las zapatillas que ya os he enseñado de pool y el bolso grandote que siempre me pongo para trabajar este es el look de hoy muy cómodo un poquito más ya abrigadillo pero bueno eso muy cómoda sobre todo porque este pantalón es comodísimo bueno nos vemos mañana pero último día de este chiste día 7 looks y nada acabo de llegar a casa que es la una y cuarto de la madrugada y además nos hemos tomado un margarita pero bueno os he ido a México a cenar mis amigas y yo y este es el look que elegí que no me ha dado tiempo de enseñaroslo antes porque me he ido pitando que venían a recogerme llevo este cardigan de Zara de nueva temporada que estoy enamorada de él porque me encantan los colores el tejido la forma del escote que os lo he enseñado en el último haul que he subido al canal y de verdad que es chulísima súper calentita llevo la talla S por si me preguntáis este pantalón que son los slouchy de Zara del año pasado en color bueno es que llevo el botón desabrochado porque ya la cena pesa pero o sea que son los de color así gris tirando a negro y estos botas botines tipo chanqui así súper bastorras negras de pull de a principio de año o sea que son ya de otra temporada pero bueno tenéis ahora en todas las tiendas de ese estilo el bolsito negro de Gucci y la chupa de cuero que bueno me la lleva pues acaso hacia fresquito pero la verdad que no me ha hecho falta ponérmela y nada este es el look de hoy de sábado así que nada con esto me despido que me voy a desmaquillarme a ponerme el pijama y nos vemos mañana con el último look hoy me ha tocado quedarme en casa teletrabajando así que bueno voy vestida obviamente pero voy con zapatillas por casa y calcetines porque además hoy hace fresqui porque está súper nublado como no da el sol aquí esta casa se calienta mogollón cuando le da el sol y entra muchísima luz pero hoy está nublado entonces está más fría entonces nada pues eso que voy vestida obviamente pues porque estoy con todo harto con reuniones videollamadas y tal pero voy en zapatillas por casa pero bueno que yo a esto le pondría unas combes o algo así entonces nada yo llevo un jersey finito de punto calado de mango de hace un par de años creo o del año pasado no me acuerdo y debajo llevo una camiseta de tirantes en color beige pues porque es calado entonces se transparenta y nada la llevo con este pantalón de talle alto de H&M del año pasado en color beige que la verdad es súper súper cómodo y listo y mis zapatillas de esta por casa que son del woman's secret del invierno pasado así que nada que espero que os haya gustado mucho y nos vemos pronto y hasta aquí el video de hoy espero que os haya gustado mucho que os haya dado ideas para esta nueva estación que entiendo también que al final pues a lo mejor vivís en ciudades en las que tenéis que abrigaros bastante más pues porque hace más frío pero también tenéis que entender que yo al final os hago un 7 días 7 luz real en la zona donde vivo y es la temperatura que hace ahora mismo así que bueno que espero que os pueda dar ideas y que sobre todo siempre sabéis que la base de de lo que es el outfit pues luego podéis completarlo con una chaqueta una blazer un cardigan o cualquier cosa así y acabar de de completarlo adaptado a vuestra temperatura pero bueno eso que espero que os haya gustado mucho que mil gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!